Me encanta, ¿cómo están todos? Bienvenidos, llegamos al viernes, 12 minutos de las 10 de la mañana de la República Argentina Un solazo, ganas de salir, ganas de conquistar el planeta, ganas de conocer minas, ganas de que salgas por ahí con poca ropa Ganas de todo porque es fin de semana y estamos contentos, vamos que sí 12 minutos, 12 minutos de las 10 de la mañana de la República Argentina, 25.4 de la temperatura en Buenos Aires Y hoy tenemos un programón por delante Va, en realidad hay cosas que están buenas y hay cosas que no tanto, pero siempre... Eso es el gaje también del conductor, que te hace vender cosas que vos decís, la vendela, me dijo recién Juan Dice, vendela como si fuese genial, le digo, boludo, pero a mí no me gusta lo que tengo que vender Y me dice, no, pero vos hacés eso porque es tu trabajo, me dijo, no sé si está bueno o no Pero ponele, algo que está buenísimo, sí, que realmente me gusta, es que viene un experto en seducción hoy Vamos a saber todos esos secretos que tenés ganas de saber, tal vez vos, para conquistar a tu piba o al pibe o lo que se te ocurra Experto en seducción hoy, acá en 40 principales Y además también, algo que no me gusta mucho, es Santi 18 Hoy viene Santi 18, pero con un top 4, o sea, no va a ser un top 5, que generalmente son 5 canciones No le di a la cabeza para pensar 5, viene con 4 canciones de él Pero bueno, hola Paulita Varela, ¿qué pensás de todo lo que te he contado? Me parece que va a ser un programón, que está todo espectacular y tengo miedo porque me mordió un perro Sí, quiero decir que la salida caseros trae el perro, hay que decir, ¿no? Entonces Paula tiene tanta mala leche que lo toca al perro y lo muerde Sí, porque le toqué la oreja que no sé que tenía en la oreja, bueno, justo me mordió el perro Pero es más interesante hablar del programa, ¿no? Que es lo que yo te preguntaba, antes de que nos dirigíamos Claro, que es un perro que te mordió Vos viste como soy yo, media colgada en la palmera No, para mí me llama mucho la atención lo de la escuela de seducción Tengo muchas preguntas para hacerle a Martín Pero la mina para mí siempre gana más que el flaco Para mí no, no estoy de acuerdo Para mí muchas veces la mina necesita encarar al flaco porque el flaco es lento O no se anima, o tiene miedo Si el flaco no, mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Si el flaco no te encara y la mina lo encara y el flaco le dice que sí El flaco en ese momento que la mina lo encara y sepa, sí, le doy Ah, porque sí, no porque estaba esperando que la mina lo haga El flaco le da a un kilo de para milanesa, para que te des una idea No, no, yo no entiendo cómo un flaco le puede dar a cualquier cosa Sí, la mayoría sí, después de las 6 de la mañana más Hola Nico Maíquez Hola Juanes Martínez ¿Cómo va? ¿Contento? Estoy muy contento Te quiero felicitar por la película, ayer, bueno, estuvo el preestreno de Naturaleza Muerta Hoy Nico vino vestido como fue ayer realmente Como hace Susana, viste, que va a Martín Fierro con un vestido y lo trae el otro día Solo que acá no se ve ¿Pero qué onda eso? ¿Qué onda el preestreno? Estuvo súper bien, la verdad, muy contentos, muchísima gente, muy buenas críticas Fue Paulita Varela Obvio, estuve ahí, la verdad que salí siendo vegana Sí, ahí Si querés entender por qué tenés que ver Naturaleza Hay imágenes muy violentas que te convierten Mira que te pides, ahora no podés comer carne, Paula Bueno, bienvenidos todos, 15 minutos de las 10 de la mañana Amigos, esto es What's Up Hola